Saludos a todos, gente del internet, los saluda su amigo Davo. El día de hoy vengo a hacer un pequeño análisis a un juego, popular entre forreros y bloggeros, además el origen de este avatar. Así es, hoy les voy a hablar del videojuego querido por mi, hablo de CabeStoryo, como se pronuncia, KeithStory. Honestamente, este es un juego muy bueno, y no he visto muchos análisis del mismo, así que decidí hacer uno, aprovechando que pasé a la segunda ronda del torneo de Masapan XD. Bueno, dejando el relleno a un lado, aquí está el análisis. KeithStory es un videojuego estilo RPG, creado en el 2004, por un hombre, cuyo nombre verdadero se desconoce, pero que apodan Pixel. Sin embargo, la compañía Nikalis ayudó en el desarrollo de este juego, e, iniciando como un juego de computadora, llegó a tener mucho éxito, tanto, que Nintendo se convirtió en su distribuidor principal. Este juego, como acabo de mencionar, se encuentra en plataformas de PC, pero, con la fama de Nintendo, se desarrolló también en la tienda de Nintendo DSi, y Nintendo 3DS. Más luego, se desarrollaría una plataforma para el Wii, con gráficos de avatar aproximadamente de, digamos, unos 16 bits. Poca diferencia al avatar anterior de 8. Finalmente, se adaptaría el juego a mismísimo Nintendo 3DS, que, como ya es notado, tiene gráficas mejor estructuradas. Aquí abro un pequeño paréntesis, porque ya tengo todos, y cuando digo todos, es que todos, los juegos de KeithStory, tanto para tienda DSi, tienda Wii y 3DS XD. Continuando con el análisis, y ahora que sabemos como ha ido creciendo este juego, ¿cómo se puede calificar? Respecto a mi, lo más importante en un videojuego es, objetivo principal, sonido, dificultad, objeto de defensa, y algo que, cuando el juego es genial, no se ve tan importante, los gráficos. Yo voy a evaluar la edición de PC, que es la misma que la de la tienda de Nintendo DSi, y cada categoría valdrá 2 puntos. Ahora bien, el objetivo principal es salvar una raza de habitantes, llamados Mimiga, de las garras de un malvado doctor, que vino principalmente con un grupo de humanos, a investigar su isla de hábitat. La verdad, esta historia es bastante creativa, y no conozco otro juego similar. Sin embargo esta media, ¿cómo decirlo? Fumada. Esto nos da una calificación de 1-8. Pasemos con el sonido. La banda sonora de este videojuego, tiene ese toque nostálgico y pegadizo al mismo tiempo. Nostálgico porque tiene estilo de Game Boy, y agarrando esencia actual, y pegadizo, pues, mejor les dejo la canción de inicio para que la escuchen. ¿Lo ven? Realmente estos soundtrack se merecen un 2 de calificación. Pasemos con dificultad. Este juego tiene una dificultad media, y sin clasificación. Sin embargo, a partir de la versión de Nintendo DSi, se añadió la opción de 3 niveles de dificultad, dando opciones a los jugadores nuevos o veteranos, en fin, si sabes cómo controlar a tu personaje, cambiar las armas, saltar, y en especial, atacar, este juego no es tan difícil. Se tiene ganado un 1-6. Ahora bien, tu objeto principal de defensa, o en este caso, las armas. A lo largo del juego puedes tener diferentes armas, como lo son, la Polar Star, los misiles, la burbuja, las bolas de fuego, la Machine Gun, la Spur, que es más bien una versión avanzada de la Polar Star, la Nemesis y el Blade. Cada una tiene diferentes utilidades, una de estas es, en algunos casos, volar disparando hacia abajo, hacer daño múltiple, etc. Yo a las armas les doy un 1-9. Ahora, a la última categoría, que son las gráficas. Como lo dije al principio, yo evalúo la primera edición, por lo que es un juego que opera con los 8 o 16 bits. Para ser un juego a base de estos gráficos, está muy bien estructurado, además de muy pocos bugs, que, si mal no recuerdo, solo se han encontrado 2 bugs o fallos. Nada mal para un juego de PC del año 2004, ¿no lo creen? A las gráficas le damos un total de 1-7. Ahora, sumándolo todo, nos da una calificación de 9 puntos cerrados, es decir, un juego muy bueno, que, a muchas personas novatas, les puede gustar, e incluso, a veteranos que llevan algo de tiempo jugándolo, les encanta, y me incluyo. Es por cosas como estas que este juego es de mis favoritos. Dense cuenta que no por ser un juego que me encante, le puse 2 a todo, ya que no conozco ningún juego perfecto, y si hubiera favoritismo, o como actualmente dicen, fraude, le hubiera puesto un 10. Ahí les dejo de tarea jugarse este juego, que, como lo dije y no me cansaré de repetir, está bien chingón. Bueno gente, esto ha sido todo, comenten, califiquen, y si les gustan mis otros videos, suscríbanse. Si ya se suscribieron, tomen una galleta XD. Se despide su amigo Rabo. ¡Gracias!